Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como veis por el título, el vídeo va de productos acabados, productos acabados de maquillaje y de perfume, agua de colonia y cositas de esas. Así que nada, si os interesa saber qué cositas de maquillaje y qué cositas de perfume, agua de colonia he terminado, quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Bueno, la primera cosita de maquillaje que os voy a enseñar es este primer de MAC, que es archi conocido. Mirad lo poquito que me queda, es el Prem Prime Fix de MAC. Yo lo suelo utilizar, bueno, no voy a poco a explicar porque este ya es un producto que lleva bastante tiempo en el mercado, pues yo me lo aplico antes del maquillaje porque me deja la piel hidratada y también me lo aplico después del maquillaje porque me fija también el maquillaje, ya el cae muy poquito, apenas cae. Así que huele muy bien, una cosa que puedo hablar de ella que me gusta muchísimo, aparte de que hace muy bien su función, te hidrata la piel, te refresca un poquito el maquillaje cuando te lo haces, llevas un tiempo con él en el rostro, huele genial. Es una cosa que me gusta muchísimo, huele genial, seca rapidito. Así que es un Prem Prime antes del maquillaje y un Prime después del maquillaje que os lo recomiendo. Me gusta muchísimo el formato, es de plastiquito, tiene este tipo de taponcitos que lo puedes aprovechar muy bien. Ya me lo he cargado, en fin, que... ah no, no me lo he cargado. Que me gusta muchísimo, no es tampoco un bote muy grandote, lo puedes llevar en el bolso si te hace falta. Genial. El precio no me acuerdo, lo dejaré por aquí por pantalla, pero merece mucho la pena. Y ahora que vienen las cositas de los regalitos de Reyes Magos, de Papá Noel, pues mira, un caprichito, pedírselo a la Reyes Magos, a Papá Noel, para que os lo traigan. Bueno, otra cosita que también he terminado ha sido este bronceador de la firma Too Faced. Me gusta muchísimo, mirad. Está completamente terminado, una penita. Este es el Medium, a ver que mire, que yo sin gafas no veo. Ah, es el Milk Chocolate, es el Milk Chocolate, ya está esto un poquillo feo. Es el que no es tampoco ni muy oscuro, ni muy... creo que hay dos tonos. Este es el más clarito, bueno era, el más clarito. Trae su espejito. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo, tiene un colorcito, dejado como un bronceado muy sutil, pero muy bonito, muy elegante, que no tira ni a marrón, ni tira a naranja. Me encanta, este de Too Faced, es uno de mis preferidos. De hecho aquí tengo unos cuantos y me cuesta más trabajo gastar, como por ejemplo este. Este de Benefit, que también está ya... Va también gastándose, pero que para mí, el que me gusta muchísimo, es este de Too Faced. Y genial, genial. Os lo recomiendo ahora para esta fecha, que ahora pues pedimos a papá, no ya lo rellema, dos cositas, detallitos. Además lo que es el pacallín, lo que es todo, es súper elegante, súper bonito, ya está muy feo, ¿no? Pero con su detallito muy bonito, muy femenino, un buen regalo. Creo que ronda en torno a unos 35 euros aproximadamente, por ahí, por ahí, Sephora. Y genial. Máscara de pestañas, he terminado esta de Benefit. La Roller Lash. Que la compré en su momento, la compré en formato viaje para probarla. Lo que sí me gustó mucho es el cepillito, yo soy mucho de este cepillito así de silicona. Y tiene un pequeño así como de viación para pestañites y demás. No te dejan pestañones, te dejan pestañas, al menos a mí me lo dejaba sutiles. Yo tampoco tengo una pestaña demasiado larga ni demasiado tupida. Me hace falta un producto que me la espese, que me la largue, que me la ponga así curvadita. Este tiene mucha fama. Al principio sí me gustaba, pero luego al final tampoco era para tanto. Así que yo creo que es un producto que no volveré a comprar. Guardaré lo que es el bupillón porque me gusta ese tipo de forma y demás. Pero no es una máscara de pestañas. Si quieres unos pestañones así intensos, fuertes y grandes y hermosos, no. Otra máscara de pestañas que también he terminado ha sido esta de Kat Von D. Este es su cepillito. Y esta para comenzar, el cepillito no me gusta. Este tipo de cepillitos con pelitos no me deja, me dejan las pestañas regulares. También me lo compré en formato viaje para probarlo, menos mal. Y no, tampoco me ha convencido. Así que es una máscara de pestañas que no volveré a repetir con ella. Bueno, la siguiente cosita que también he terminado ha sido este agua de Colonia. La número 26 de Caravan. Huele genial. Todo el mundo cuando me lo pone dice que huele muy, muy bien. Yo lo suelo comprar, como para mí que lo he dicho muchas veces, cuando uso este tipo de producto y lo termino. Este lo compro concretamente en Carrefour, en supermercados Carrefour. Está en torno a 10, 11 euros aproximadamente. Es un bote grandecito de 150 mililitros. La verdad que huele muy bien. Os dejaré por aquí a la que recuerda. Así que es un producto que yo lo recomiendo. Es un producto que yo recomiendo. Todos los que yo he comprado me suelen gustar. Aguanta muy bien el aroma. Así que es un buen producto. Y estos dos perfumes que he terminado son de la firma Divine. El número 80 y el número 67. No se ve bien, pero lo confirmaré dejando por aquí la notita. Estimula al perfume de Insolence. De Guerlain. Y este, uno de Chanel. Os dejaré también por aquí los nombrecitos. Para que sepáis más o menos como... Cuáles son su equivalencia. Voy a recordar. Huele genial. Este imita, como he dicho, a la Insolence de Guerlain. Huele muy bien, muy bien. Mucha gente también me pregunta qué perfume llevo que huelo muy bien. Y este otro... Este también huele muy bien. Tenéis un vídeo en el canal con estos productos donde allí ya explico un poquito más a cómo son, precios, al perfume que recuerda y demás. Pero huele muy bien. Merece mucho la pena. Suena económico y como digo por el otro vídeo, pues siempre hay muchas ofertitas y demás para aprovechar para esta fecha. Y nada más, hasta aquí el vídeo de productitos acabados. Si os ha gustado el vídeo, si os ha servido de ayuda, si os ha entretenido, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. ¡Ven! ¡Ven! Y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!